¡Oh! ¡Ay! ¿Pero de dónde entraste? ¿Por dónde entraste, cuchinada? ¿Por dónde? ¿Por dónde entraste? ¡Ah! 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 ¡A palazos, a palazos! Saca el botiquín, saca el botiquín. Claro, se puso loco. ¡Konda! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, en donde liberamos este lugar que es un aserradero. ¡Oh! ¡Se acerca la partida de captura! Hace unos momentos me dijeron, por eso empecé a grabar desde aquí. Hace unos momentos me dijeron que el tal Joseph no sé qué. No, de hecho creo que fue su hermano, el Jacob no sé qué. Había mandado a gente, asesinos súper profesionales a asesinarme. Entonces, yo no sé qué onda. Me dicen que me tengo que cuidar bastante porque son asesinos del más altísimo nivel. Así que yo digo, puede que sí, puede que no. Puede que sí lo sean, puede que no lo sean. Como no lo sé, pues yo voy a... A llevármelo tranquilo, ¿no? Ahí está uno. No le di, no le di. Bueno, ahí está, un balazo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Vieron los brillitos? ¿Vieron los brillitos que salieron, no? Se vio como la droga de los... De estos locos sididianos, ¿cómo se llaman? ¿Los locos del Edén? No me digas que me mataron. Joseph Sid. No. Es aún peor. Es aún peor que si me hubieran dado. Me capturé. Entonces sí, me drogaron. Me drogaron los locos estos. Y aparte... He sido capturado... ¿Quién es este? ¿Tú quién eres, brother, en primer lugar? Él... Sumiso. Hemos olvidado lo que es ser fuertes. Los héroes solían ser dioses. Y ahora son unos descreídos. Débiles. Frágiles. Enfermos. Dejamos que los débiles manden sobre los fuertes y luego nos sorprende ir a la deriva. Pero la historia reconoce el sacrificio. Para que la manada siga siendo fuerte. Sí, ese... La vida de la mayoría importa más que las vidas de unos pocos. Así sobrevivíamos. Lo olvidamos. ¿Ahora? Lo vamos a pagar caro. Ahora... La caída es inminente. Las vidas de algunos importan más que las de la mayoría. Cuando esta nación que no conoció el hambre y la desesperación se sume en la locura. Estaremos listos. Están bien locos. La manada... Será... Sacrificada. Están locos. Haremos lo que haga falta. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué acaba de suceder? El mundo es débil. 45 segundos... ¿45 segundos para qué? ¿Eliminación? Ok. Ok. ¿Creo que se trata de golpearlos? Sí. Creo que de esos... ¿What? ¡Eh, tú! ¡Muere este mono! ¿Qué onda con este mono? ¿Estás quieto, Cubo? Ahí está. Eliminación. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Agarramos esto. No sé para qué. Ok. Ok. No sé qué está pasando aquí. No sé qué está pasando aquí. No sé qué está pasando aquí, pero me van a matar. ¡Mueres! Bien, perfecto. Sacrifica al rebaño. ¿De qué está hablando este loco? ¿Y por qué estoy haciendo lo que me dicen? En primer lugar... No te pares. ¿De qué está hablando el loco? Y en segundo lugar, ¿por qué le estoy ayudando? Digo. Escopeta. Bueno. Mientras me den armas bonitas, creo que todo está bien. Mientras me den armas bonitas. Ahí va. Uno menos. Perfecto. Otro menos. Perfecto. ¿Otro menos? Sillas de ruedas flotantes, pero... Estoy bien drogado. En serio, ¿eh? Estoy bien happy en estos momentos. Tan happy que no... ¿Dónde estoy? Estoy bien happy. Quítese. Quítese que me siento happy. Me siento happy. Ojo con el tiempo. Sí, sí, sí. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo el tiempo. Esto es un laberinto. Esto es un laberinto. Agarramos eso. Ok, perfecto. Y venimos para acá. Se me acaba el tiempo. Se me... Ah, cada vez que mato un mono, es más tiempo para mí. Eh, ya lo entiendo. Ahora lo entiendo todo. Ahora lo comprendo todo. Más tiempo. Más tiempo. Igual a... Más vida, ¿no? Más tiempo igual a más vida. Agarramos esta arma. Se acabó el tiempo. Kumba, kumba, kumba. Ok, ya entendí de qué se trata esto. Sí tengo que hacer lo que él me dice. Y sí tengo que matar a estos monos. No sé el por qué, pero si se me acaba el tiempo, pierdo. Entonces... O sea, fuerzas va a hacer matarlos. No me hicieron nada. Ya no sé. Ya llegué a este punto en el que no sé si lo que estoy viendo es real o es falso. Cuando mato a una persona se convierte en... Cuando mato a una persona se hace fuego. Se consume por las llamas del infierno, supongo. O algo así. Es consumida, es consumida. Ok. Y ese se muere. Lo mato. Perfecto. ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Un salto de fe? Bien. Supongo que sí. El salto de fe es importante en Ubisoft. Así que de eso se... ¡Eh! Ahí está. Se escondía. Cobarde. Cobarde el muchacho. Cobarde. ¿Qué hubo? No, sí estoy bien nido, ¿eh? En serio que sí estoy bien fumado. Pero fumadísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estoy vivo, mono. Levántame, chango. Ándale. Lo estoy viendo. Te veo. Te veo. Te veo. Hola, los veo. Ustedes son buenos, ¿verdad? Ustedes son buenos y me van a ayudar, ¿verdad? A llegar a mi casa. ¿Me van a ayudar a salir de aquí? Hola. ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola? Ya me volví a despertar. ¿Cuánta acción y apenas empezó el episodio? No puedo creerlo. ¿Cuánta acción? ¿Se te ha ido la puta olla? Escúchame. Witty y yo accedimos. ¿Accedisteis? Oye, oye. Yo como mucho era un observador neutral. Es una estupidez. Y una temeridad. Lo sabéis bien. ¿Qué debía hacer? Dejar que muriera. Tommy. Vete a saber tú el tiempo que ha estado en esa sala. He visto lo que le hace a la gente. Tú no. No puedes confiar en él. No le haga caso, señor. Eso me dijeron de ti. Pero no les hice caso. Fin de la discusión. Lo necesitamos. No hay más que hablar. Sí. ¿Entendido? Vieja loca. Nadie me mata, eh. Hombre, soy el estelar de este juego. ¿Qué le pasa? Pues sí. Se lo ha tomado muy bien. Largo. Pero si no he hecho nada. Abriste la boca y con eso basta. Hablaba en serio. Te necesitamos. Descansa un poco. Me necesitan exactamente para qué. Digo, está bien que soy oficial militar y la fregada, pero... Hola, jefe. Soy solo uno. Ok, hola. Hola, ¿qué tal? El mundo es débil. ¿Misión completada? Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo le hago para apagar la radio? Me van a comprar copyright por esa mendiga canción. A ver, ahora... ¿Ahora qué hago aquí? Nada. Dos literas. ¿Estás coco-consciente? Claro que estoy coco-consciente. Baja al bebé de estíbulo. Y Lai está esperándote. Ok, perfecto. Nada más déjenme ver si tienen algo. Mñam, 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 mñam. Yomi. Ah, chirrión. Ok, ok, ok. El plato bugueado. El plato bugueado de Far Cry 5. Creo que esas hamburguesas se ven tan ricas que las pondré de miniatura. No sé, no estoy seguro. A ver, ¿quién está por aquí? Dijeron que una tipa, un tipo quería hablar... Oh, comerciar. Aquí venden cosas. Aquí venden cosas. Y yo tengo dinero, así que... Si me alcanza para una arma tuneada, me la compro. No, no me alcanza. Son carísimas las armas tuneadas. Pero tengo mi arco y tengo mi pistola. Y tienen munición ambas. Ambas cosas tienen munición, así que... Me llevo mi pala por si las moscas. Hola, ¿quién vive por aquí? Nadie. Recoger. ¡Lingotes de plata! Hay lingotes de plata escondidos en todos los puestos y otros lugares del condado de Hope. Usa los lingotes de plata para comprar armas de prestigio, vehículos, ropa y diseños de cualquier tienda del mundo. También puedes comprarlos en tu tienda favorita. ¡Ah, qué bueno! En la tiendita de la esquina. Mira, otro plato bugueado. Ese plato también se bugueó. No me puedo acercar. Epsilon, el bugue a platos. Me encontré un montón de cosas en este lugar, señor. No sé de quién eran. Ni si las necesitaban o no para vivir. Pero yo ya me las robé, así que el que se las encuentra, se las queda. ¿Dach? Dach es el pelón. Perdón, señor. Perdón, señor. ¿Qué es lo que se llama? Si envío a otro grupo, nos arriesgamos a perderlo todo. Pero tú, la secta no esperará tu llegada. Eres la única persona que puede solucionar esto, agente. La única persona a la que se lo puedo confiar. Cuento contigo. Ok. Tendrás que actuar con sigilo. La secta sabe que andas cerca y no dudarán en matar a los nuestros. Hay un arco sobre la mesa por si lo necesitas. Tráelos de vuelta, agente. Buena suerte. Gracias. Este, tengo arco. No lo necesito. Perdón por el golpe, señor. Es que tengo déficit de atención. Lo siento. Es divertido para mí. ¡Revivir! Perdón, perdón. Perdón, disculpe usted. Revivir, ya. Ahí estamos. Bien. ¿Todo chévere? Todo chévere, ¿no? Gracias. Gracias. Y disculpe por el palazo que le metí. Aquí estás. Esta es la misión que yo quería. Rescatar rehenes. En el capítulo ha pasado. Traté. Traté de rescatar a algunos. Ustedes pensarán. No, Epsilon. La veneta los dejaste morir. No. De veras, créanme. Traté de salvar a los rehenes, pero... Él sí... No, 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 osito. No, 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 osito. No, 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 no. No, 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 osito. No lo hagas. No, 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 osito. No lo hagas. No lo hagas, señor oso. No lo hagas. Corre. ¿Por qué no estoy corriendo? 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 ¿Por qué no corro? Métete al búnker Métete al búnker de un saltito Métete al búnker Eso, eso, eso Señor oso Señor oso Gracias por no comerme ¿Seguirá arriba? Señor oso Señor oso Creo que ya se fue No, ahí está ¿Podré matar a ese oso? ¿Podré matarlo con la cantidad de munición que tengo? ¡Denle balazo al oso! No creo que sea fácil matarlo, eh Si se puede matar De hecho si se... No Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Me va a matar Si no lo caiteo bien Si no lo caiteo bien Me va a matar ¡Lo maté! Pistola mágica Pistola mágica y ancestral Piel de oso negro Tengo el presentimiento de que vale bastante, eh Tengo ese pequeño presentimiento que te dice Te sacaste la lotería, Epsilon Te sacaste la lotería La piel de oso se debe vender a muy buen precio Y el dinero es dinero Si el dinero es dinero, dinero Aprende algo, dinero Tenemos que tener todo el dinero que se necesite para comprar buenas armas Buenas armas es un Epsilon feliz Buenas armas igual a un Epsilon feliz Feliz Denle, balazo Balazo, balazo No le atino Cuando saco la mira de la pistola No le atino a nadie Y cuando escondo la mira Le atino a todos O sea, son cosas Del destino que tal vez yo nunca comprenderé Pero bueno, vámonos a la misión Soy la I Te tengo a la vista Tengo cámaras instaladas en la montaña El centro está justo delante Y planado de sectarios Ten cuidado Cámaras instaladas en la montaña ¿Esta es una cabra? Cámara Oso pardo Si te ven matarán a los nuestros Que no lo hagan Hay un desagüe cerca que puedes usar Para acercarte sigilosamente Pérale Qué bueno que me dijo señor Porque si no ya lo hubiera cagado ¿Qué es eso? Amigo o enemigo Híjole, está muerto Híjole, está muerto Bueno, tenía un arco Al parecer tenía un arco para Vamos por aquí Por aquí Bien, vamos a ver a todos Vamos a hacer reconocimiento Reconocimiento de área Ahí hay más tipos Ok Aquí tengo de dos sopas O dependo del arco O dependo de acercarme despacito Y reventármelos de uno por uno Son dos técnicas milenarias Que puedo utilizar Acercarme despacito O O la vieja confiable De Reviéntatelo De un solo flechazo Deja de patearlo Deja de patearlo No, bueno Tú no estabas pateando a nadie Pero igual me disculpo Tú no pateabas a nadie, brother Perdóname Ok, aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Parece que el último que queda Es ese de allá Yo me lo reviento Fácil, rápido y sencillo Joder, si hay gente aquí Pero los escucho hablar Pero Los escucho hablar Pero no los veo Y eso es muy peligroso Escucharlos pero no verlos Es muy peligroso Cancelar el disparo No, 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 no Lo mato Lo mato, lo mato Olé, ahí están Ahí están, ahí están Lo veo ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Tiene que haber más, eh Tiene que haber más Que solo esos Perfecto Qué flechazo Qué flechazo le di ¿Quién habla? Hay otro fulano aquí abajo, eh Hay otro fulano aquí abajo No sé quién sea Pero me apareció en el radar Y eso Ahí está Fue él Fue él el que me apareció Ok, recupero mis flechas No pasa nada Vamos para acá Vamos a liberar a este Ok, ven Ayúdame De hecho ya te iba a liberar, brother Pero ya que te ofreciste ayudarme Ya que te ofreciste ayudarme Es mejor para mí ¿Sabes? ¿Sabes? Si cooperas un poquito No es como que yo me vaya a quejar De no, no, no Tú quedas aquí sentadito No hagas nada ¿No? Si me ayudas Créeme que es mejor para mí Aquí está el otro fulano Aquí hay munición Perfecto La maquinita de arcade Que no me sirve para nada Sus barriles de gozo Aquí están sus barriles de gozo De gozo A ver ¿Qué es esto más munición? Oh, ¿qué es esto? Recoger Mechero de no sé quién Cállate, monos Mírate Nada Nada de ey, eh Nada de ey Nada de ey Gritó ey, pero Gritó ey el fulano ese Pero nadie lo escuchó Es la parte buena Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está el fulano? Ya lo veo Bien Uno en el hombro Muerto Perfecto Ya era el último Eras el último, mono ¿Para qué te haces? Liberada Eh, rehenes restantes Uno de cuatro O sea, este Cuatro de cuatro Perfecto Lo salvé a todos Me siento todo un héroe No, no, no Que no los encuentre Que no los encuentren Los santitos Contratar No No, no, no No lo voy a contratar Digo Podría Podría contratarlo Pero Eh Me siento confiado Creo que puedo hacerlo Yo solito Llega el túnel De Hawkeye Llega el túnel De Hawkeye Ahí es donde se continúa La misión Dicen que tienen A más rehenes De aquel lado No estoy seguro Pero supongo Que hay que seguir La carretera, ¿no? ¿Sí? Es que aquí no te marcan El camino ¿Cómo se supone Que llegue de aquel lado? ¿Cómo se supone Que llegue hasta allá? Pues solamente Solo es para informarte Hemos perdido Un par de patrullas En los últimos días Walker ¿Te acuerdas de él? El tartamudo Pues ha desaparecido Ni idea, brother Ten mucho cuidado No podemos perderte A ti también Ojo, eh Ojo con esto Que es una habilidad Que desarrollé Después de años Y años Y años De entrenamiento Ojo Jerónimo No llego No, sí llego Pero Pero no salió Como lo planeé No sé por qué En mi cabeza Vi como que iba a llegar Hasta arriba No Me la parto No, no, no No me la partí No me la partí Sobreviví Pero creo que quedé Incluso más lejos De lo que estaba Chihuahua Aquí hay una cosa Vean Ahí está ese gancho Y me podría subir Pero resulta que todavía No tengo aprendida La habilidad de gancho La habilidad de gancho Es Esta, me parece Sí, esta es la habilidad De gancho La voy a aprender Y me gasto solamente Un punto de habilidad He estado ahorrando Puntos de habilidad No crean que no Lo he puesto a propósito No, no, no Aquí está Esto He estado ahorrando Ocho puntos de habilidad Para desbloquear esto Que es El que me permite Llevar un arma extra Arma extra En mi arsenal Ya con esto Miren, el gancho Lo lanzo Y subimos Sí, tal cual Así Igualito Que en el Assassin's Que en el Assassin's Creed Que en el Far Cry 4 Y que en el Far Cry Primal Podemos subir Gracias A mis queridísimos Y señores Ganchos Ven, nos ahorramos mucho tiempo Nos ahorramos mucho tiempo De camino Y otra cosa mejor Con calma Hay una barricada adelante Con calma Hay una barricada adelante Perfecto Perfecto Quiere decir que barricada Significa que hay enemigos ¿No? Con barricada ¿Me quieres decir que hay enemigos aquí? Yo no veo nada Con calma Hay una barricada adelante No la veo Ya me dijiste Es la segunda vez que me lo dices Y no veo nada No por decirlo dos veces Significa que va a aparecer ¿Sabes? Parece que se han hecho Con todo el túnel Un loco Usaría la entrada Alguien listo Iría por arriba Ok, bueno Yo voy a llevarme esta escopeta Porque Resulta ser que ya puedo llevar Dos armas conmigo Dos armas pesadas O sea, ya puedo llevar el arco Y una ametralladora O en este caso El arco Y una bonita escopeta Último modelo Que me viene perfecto El tipo ese dijo Las siguientes palabras Un loco Usaría la entrada Alguien listo Iría por arriba Sí Llámenme loco Llámenme loco A partir de hoy Soy Epsilon el loco Que usó la entrada En vez de ir para arriba Sí, claro Sí, claro Vamos a lanzar una piedra De aquel lado Y ojo Lo que pasa Se distraen Voltean y dicen No manches Una piedra Entonces yo le doy A este En la cabeza Y luego a este En el corazón ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Se mueren Os lo dije Llamadme Epsilon el loco Muerto Perfecto Y mientras más vengan Entre sigan viniendo A ver quién se murió Se siguen muriendo Dejen de ver Quién se murió Para que ¿Qué es eso Que está colgado? Es un tipo colgado ¿Ya vieron Que es un tipo colgado Ese que está ahí? Ah, carajo No me vio Tengo el presentimiento De que ese mono Ni siquiera me vio No sé por qué Pero bueno Si no me vio Mejor para mí Nos llevamos esto Pensé que ocuparía La escopeta Pero no La escopeta sigue guardadita Bien guardadita No hay necesidad De utilizarla Hay gente llorando De aquí Aquí no sé por qué No sé el por qué Pero hay gente llorando Aquí vamos a ver Si podemos matar Al francotirador Hay un francotirador Justo de aquel lado A ver si puedo darle A ver si puedo darle Híjole No, está muy lejos No me animo A dispararle desde ahí Porque si me ve Puedo echar a perder Todo por lo que he trabajado Así que bueno Me está viendo Me está viendo Estoy tan lejos Que no me ve Aunque estoy enfrente de él Bueno Barricada Defiéndeme Protégeme barricada Chin ya me vio Chin ya me vio Pero le di Chin sí me vio Pero me le di Y creo que me acabo De salvar Me acabo de salvar De una muerte inminente No, olvídenlo Muere 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 Bien, perfecto ¿Dónde están los rehenes? ¿Dónde están los rehenes? Es lo único Que me interesa saber ¿En dónde estaban los rehenes? ¿Dónde estaban los rehenes? No le di Qué mal Qué mal Pero te mueres El francotirador Es el que me El que no me gusta nada Porque ese Desde muy alto Me puede dar Desde muy alto Desde muy lejos Le di Perfecto Nombre Bárbaro Bárbaro ¿Cuántos están muriendo? ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? ¿Nadie se murió? Nadie se ha muerto ¿No? ¿Dónde están los rehenes? En primer lugar Asegura ¿Asegura? Pues aseguro ¿No? Gancho No Aquí están los rehenes Caray ¿Por qué? Hola amigo ¿Estás bien? Un rehen Bien ¿Y el otro? Discúlpame Pero ¿Puedes venir aquí? Aquí está ¡Lo rescaté! ¡Soy un loco! Llámenme Epsilon el loco Oh Esta sí me gusta Perdona tío ¿Tienes un segundo? ¡Uy! Esta sí me gusta Recoger No Escopeta ya no quiero Si tengo un lanzamisiles ¿Qué? Que se pudra la escopeta ¿Qué quieres amiga? ¿Qué quieres? Dice que si tengo un segundo Ahí estoy Escucho algo Y no es bueno ¿Un helicóptero? ¿De veras? ¿Es malo? Es malo El helicóptero es malo El helicóptero es malo El helicóptero es malo Me queda claro Que el helicóptero es malo Híjole Pero ¿No le estoy atinando nada? No le estoy atinando nada ¡Le di perfecto! Gracias Gracias Público bonito Inteligente Y conocedor Saqueamos esto ¡Ja ja ja! ¡Bien! 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 Sabía que Tommy se equivocaba contigo Menorabuena Ya eres miembro de la milicia Si tienes tiempo Tengo más trabajo Ven a verme a morir Cuando quieras Alguien hace ruido Alguien hace ruido Da ruido mono Están atropellando A los que acabo de salvar Marca A Karen ¿Quién es? ¿Eres tú? No, no eres tú Perdóname, amigo Perdóname, amigo Te revivo, te revivo No te mueres ¡La, la, 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 la ¡Oh, oh, oh! Ok Caer en el árbol No es buena idea Caer en el árbol ¿Ya me quedé bulleado? No, no me quedé bulleado Alguien me está viendo Y no sé ni quién es ¿Qué es esto? Leer Esto es una nota Y ni siquiera me interesa ¿Qué es esto? Requiere una llave ¿De dónde? Caramba, voy a sacar ¿Helicóptero? ¡No! ¿Un helicóptero? ¿De veras? ¿Por qué hay un helicóptero ahí? ¿Por qué? Y me va a balasear Chequen No, no, ¿tú qué eres? ¡Puma! 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 ¡Me mato y no le atino! ¡Puma! ¿Le di? Sí le di ¡Ja, ja! Piel de Puma Piel de Puma También debe valer una lana, ¿no? La piel de Puma Tengo el presentimiento De que también debe ser carita Debe ser carita la piel de Puma Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate No, me digas que te caes No me digas que te... Ok Me acababa de subir Y ahora voy de bajada Ahora voy de bajada, mamá Bien, gracias Gracias, eh ¿Dónde está el helicóptero? ¿Qué le pasa a ese helicóptero? No sé qué onda con ese helicóptero Pero... ¡Oh! Necesito deshacerme de él Necesito deshacerme de él No sé por qué dejé la bazooka No debí dejar mi bazooka en casa No debí dejar mi bazooka No hoy Hoy no debí dejar mi bazooka en la casa ¿Por qué? Por culpa de eso estoy sufriendo bastante Bien, nadie me ve 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 Oculto Epsilon el... ¿Dónde está el... Ya lo vi Ya vi al desgraciado helicóptero Y no me puedo subir Ok, ok Vamos a sacar el arco Y a ver si le puedo pasar una flecha Por el parabrisas ¿Dónde estás? Acércate, acércate papacito Entre más cerca estés Mejor para mí, ¿sabes? Entre más te me acerques Si me miras de frente Si me llegas a mirar de frente ¡Ahí está de nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Leddy! ¡Leddy! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡En tu cara, mono! ¡En tu cara! Literalmente, claro Literalmente hablando ¡En tu cara! Nuevo personaje encontrado Tammy Barnes Esta es la fulana Que le caigo mal Vamos a hablar con ella Fuera un poco dura No me estoy disculpando Simplemente lo reconozco No me fío de los desconocidos Pero si Eli dice que eres legal Me quedaré con eso Hasta que vea lo contrario Si me demuestras lo que vales Tú y yo nos llevaremos bien El asunto Es que Witty quiere poner en marcha Una emisora de radio pirata A Eli le dijo Que ayudaría a organizar a la milicia Pero fijo Que lo que quiere Es poner su música En fin, vamos a darle el gusto El problema es que no puede emitir nada La secta está bloqueando la señal En toda la zona Nos contó cómo lo hacen Al parecer hay dos torres de radio Con inhibidores Y un tercer inhibidor En la unidad móvil De una patrulla Ocúpate primero de las torres Así despejarás la señal Para poder localizar a la patrulla Te avisaré cuando la encuentre Si lo haces Tal vez empieces a convencerme De que eres de fiar Ok, nada más ¿Quién es este fulán? No sé quién es este tipo ¿Está bien? Digo Te voy a dar un consejo Ok, ya me voy No quiero consejos de usted, señora Ya me largo de aquí ¿Está bien? ¿No me quiere ver? Me voy Vamos a hacer la misión Que dice ella De desbloquear una torre de radio Para poner piratería de radio Hola ¡Pum! Hola ¡Pum! ¡Ahí hay alguien por atrás! ¡Ahí hay alguien por atrás! ¡Hola! 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 ¡Y! ¡El último! ¡Pelón! 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 ¡Ahí está! Justo en la pelona Como me gusta Justo en la pelona Como a Epsilon ¿Es malo? Es bueno, ¿no? Es bueno Pero llega muy, muy tarde Si venías a ayudar, amigo Lo siento Pero ya me hice de ello Ya El trabajo está completado Esto Me podría llevar su camioneta Para ir a la misión Pero resulta que esto se trata de escalar ¡Ah! ¡Ah! Ya llegué ¡Ah! ¡Destruye el cuadro de control En los altos de la torre! ¡Ok! ¡Búscate la vida! ¡Pero que haya fuegos artificiales! ¡Sí! Lo que usted diga, señora ¡Uf! ¡No eres de los santitos! ¡Hola! ¡Así que me caes bien! ¡Hola! Este, ¿puedo hablar con ella? ¿Ella es parte de la misión? ¡Tienes mirada de cazador! ¡Eso está bien! Tal como está la situación Tienes que apañártelas por tu cuenta Ok, ¿tiene agua? Pues no, no tenía agua la señora Así que pues mejor voy a venir Y le voy a vender todo lo que tengo Vender botín Tengo todo esto Y creo que lo puedo vender todo Venta rápida ¡2850! ¡2850 morlacos! Me saqué por esa venta de pieles Les dije que el oso era una buena idea Se los dije que el oso Era una muy buena idea Destruye el inhibidor que hay en lo alto De la primera torre Y ya Eso es todo ¡Gancho! ¡Bien! Aquí sí se necesitaba el gancho por la fuerza No lo podía hacer de otra manera No hay escaleras Así que Aquí sí tenía que ser a fuerzas con gancho Gancho aquí Y gancho Y gancho Gancho Ahí está Del lado derecho está el gancho Bien Solamente había un fulano La señora se fumó con su descripción Que dijo que esto estaba Espero que no tengas vértigo No No se preocupe Ahí está Hecho Eso servirá La siguiente está al noroeste En un acantilado con vistas al hotel Si llevas un traje aéreo Es hora de usarlo Al noroeste Al noroeste O sea, es esa de allá Es esa de allá la que veo, ¿no? Si tienes un traje aéreo A ver, a ver, a ver Escuché bien, dijo traje aéreo ¡Traje aéreo! ¡Traje aéreo! Pulsa LS y alterna entre el paracaídas y ¡Ja, ja, ja! ¡Traje aéreo! ¡Traje aéreo! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Nada, nada de chocar con pinos, por favor Nada de chocar con... ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, perfecto! ¡Buen aterrizaje! Esta vez sí me salió bien Esta vez sí me salió bien Y llegamos Creo que esto es lo más cerca que pude haber llegado, ¿eh? Porque de hecho aquí está para colgarse en el gancho Así que de eso se trataba De que llegáramos hasta este punto ¿Qué? 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 ¿Quién dijo eso? ¡Uy! Están atacando a alguien No, ya, olvídenlo Ya, yo iba a ser el héroe, pero no Ni chance, me dio el puma Y sube Y llega a la... Nada, nada, nada No, no fue nada Un triste gatito Un triste y desdichado Gatito Bien, perfecto Vamos a cambiar el arma Lo vieron ¿Lo vieron? Lo vieron, lo vieron Lo vieron que se murió ¿Alguien va a venir por aquí? Por favor, díganme que no Por favor, díganme que nadie va a ser tan tonto como para venir ¡Híjole, no! ¡Olvídenlo! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Vámonos! ¡Estoy por atrás, babas! ¡Uy! ¡Uy, cuidadito! Vamos a sacar la dinamita Porque estos se están poniendo violentos Si ellos se ponen violentos, pues yo también ¡Híjole, no le atino, de veras! ¡Asoma la cabeza! ¡Asoma la cabeza, papacito! ¡Es todo lo que necesito! ¡Es todo lo que necesito que asomes la cabeza! ¡Ja, ja! ¡Soy como un Rambo! ¡Hola! ¿Ladie? ¡Perfecto! ¡Sí me gusta que todos se larguen de mi vista! ¡Helicóptero, eh! ¡Helicóptero! ¡Hay alguien por aquí! ¡Hay alguien por aquí! ¡Aquí está! ¡Este trae escopetita! ¡Ese trae lanzallamas! ¡Ese trae lanzallamas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay no, ay no, ay no! ¡Lo oyeron! ¡Lo oyeron lo que dijo! ¡Ay no, ay no, ay no, ay no! ¡Dinamita! Epsilon es dinamita No tengo munición Esto es lo peor que me pudo haber sucedido ahora Que no tuviera munición suficiente Como para reventarme al del lanzallamas Pero nada que con una dinamita no se arregle ¡Ay no, ay no, ay no! ¿Y no murió? ¿De verdad me están diciendo que sobrevivió a esa explosión? Por favor Pero aquí estamos jugando señores Pero aquí estamos jugando Le reventó una dinamita enfrente Y sobrevive el señor Bueno Ya tengo munición Perfecto ¡Recarga! ¿No tengo? ¿Cero de ciento? No, 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 no tengo Pensé que tenía Pero olvídenlo Pero olvídenlo No te quemes No te quemes mono Bien Ahora sí se murió ¡Qué bueno! Vamos a agarrar el lanzallamas ¡Siempre quise uno de estos! ¡Ja, ja! ¿Ahora qué hago? ¿Y ahora? ¿Ya no hay enemigos? ¿De veras? Pero apenas conseguí mi lanz... ¡Ay, qué mala onda! Apenas conseguí mi lanzallamas, señores Por favor Vamos a ponernos serios, caray Apenas conseguí el lanzallamas Y se largan O sea, ¿qué estamos jugando, chihuahuas? ¿A qué? ¿A qué estamos jugando? ¡Oh! ¡Ay! ¿Pero de dónde entraste? ¿Por dónde entraste, cuchilada? ¿Por dónde? ¿Por dónde entraste? ¡Ah! 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 ¡A palazos! ¡A palazos! ¡Saca el botiquín! ¡Saca el botiquín! ¡Claro! Se puso loco Se puso loco y se fue ¿Dónde estás? ¿Dónde está el redesgraciado Puma? ¡Ah! ¿Dónde? No, no, no No vas a escapar de mí Tu piel es valiosísima cosa ¿Se fue? ¿De verdad? Sí se me escapó, eh Sí se me escapó el Puma Pero me lo agarré a palazos Así que Así que Puedo decir que gané esta lucha Gané esta lucha ¿Por qué? Porque me lo agarré a palazos Así de fácil y sencillo O sea Bueno ¿Qué se le va a hacer? Bueno Pues nada que no se arregle de un palazo, ¿no? Ahí está Destruida ¿Qué más falta? ¿Por la última? Así vale Un momento ¿Qué? Un momento ¿Qué? El tercer inhibidor está en un camión ¿Tercero? En la carretera que tienes al sur Si te das prisa Podrías tenderles una emboscada ¡Ah! ¡No alcancé a sacar el paracaídas! ¡No alcancé a sacar el paracaídas! ¿Qué pasó? Bueno, señores Pues por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y sobre todo Síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y si no te has suscrito ¡Suscríbete! Que es totalmente gratis Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos La próxima ¡Chao! ¡Chihuahuas! Ahora otra vez Tengo que hacer esta Bueno Para el siguiente capítulo Ya estará hecha Ya no habrá problemas De esa índole ¿No? De esa índole No puedo creer En serio No puedo creerlo No puedo creerlo